El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les hacía esta advertencia, estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús, ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de un episodio sin importancia, los discípulos se han olvidado de llevar suficientes panes. Jesús les da una lección sobre la levadura que han de evitar. Jesús va sacando enseñanzas de las cosas de la vida, aunque sus oyentes esta vez, como tantas otras, no acaban de entenderle. La levadura es un elemento pequeño, sencillo, pero que puede hacer fermentar en bien o en mal toda la masa. También puede entenderse en sentido simbólico. Una levadura buena o mala dentro de una comunidad la puede enriquecer o estropear. Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. El aviso va para nosotros, ante todo en nuestra vida personal. Una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo puede estropear toda nuestra conducta. En los fariseos esta levadura mala podría ser la hipocresía o el legalismo. En Herodes el sensualismo o la superficialidad interesada. ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de nosotros y que afecta toda nuestra vida? Al contrario, cuando hay dentro fe, amor, todo queda transformado por esa levadura interior buena. Los actos visibles tienen una raíz en nuestra mentalidad y en nuestro corazón. Tendríamos que conocernos en profundidad y atacar a la raíz. El aviso también afecta a la vida de una comunidad. Pablo en Primera de Corintios aplica el simbolismo al mal que existe en Corinto. La comunidad tendría que ser pan ácimo, o sea, pan sin levadura mala. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja para ser masa nueva, pues somos ácimos y quiere que expulsemos esa levadura. Y así poder celebrar la Pascua, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. Un bendecido martes para todos. Un bendecido martes para todos.